Enrique Espera Buena meña Pues que somos Enrique Espera y vamos a intentar hacer el pasado un buen ratillo Y nada Como haya muchos artistes Pues digo ahora para que después nos diga hostias que no lo sabíamos Allá al final hay una subasta de un guitarrón que ha traído el compadre Y un loto ahí del Enrique Espera un montón de camisetas y compas Y bueno, en fin Que para que quiera un numerillo de tu adoro, allá al final está Vamos a seguir adelante Esto también lo has sorteado No lo digas por cáncer Y si la moto Quiero poder desembotonarme el pecho Para que vean Y caminos de ¿Dónde está? 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 Un poquito de silencio ¿Por qué no me estrelló? ¿Por qué no me estrelló? Por favor, comé el roce y llenó Un trago de tu olor Otro pa' mi corazón Y el resto de la botella Por la madre que nos parió Y el cuello Por ti sería un piojo Para recerme este suelo Peinando poco a poco y el cuello Por ti sería un piojo Para hacerme barbares Y el cuello Por ti sería un piojo Para recerme este suelo Peinando poco a poco y el cuello Por ti Por ti sería un piojo Para recerme este suelo Peinando poco a poco y el cuello Por ti sería un piojo Para recerme este suelo Peinando poco a poco y el cuello Por ti sería un piojo Para recerme barbares Por ti sería un piojo Por ti sería un piojo Por ti sería un piojo Espíalo Cuatro y vegano Pocaigo Tiencias no apagar Pico Es sorprendente Visto Puvencintito ¡Quiero ser! ¡Quiero ser! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Llama mi puerta! ¡Vienes sola! ¿Qué coño quieres hasta las horas? ¡Que ya te veo venir! ¡Hola! Pasa fiel la ponte como moda Mientras te sirve tu copa Yo te voy viendo, ven Sé lo que quieres de mí Que la fiel ha preso Eso lo aprendiste de mí Que la fiel ha preso Sé lo que quieres de mí Que la fiel ha preso Que te reconozco Que le gusta más Para que la gata más Que bailes bajo el mozo Que sé lo que quieres de mí Que un día vive en mi habitación Que me dejas en un barco 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 ¿Qué pasa? Me dejas en un barco Es muy complicado Catupås Un lugar que sí, que sí, que no es tan lugar Te saldí tu simple adhesora No te voy viendo de mí Sé lo que quieres de mí Que no haciera eso Y yo lo aprendí de él ¿Qué sé lo que quieres de mí? Que no recorremos un rincón Que no recorra la ropa de la santa Que no vemos bajo el mismo sol ¿Qué sé lo que quieres de mí? Que mi hábito es mi habitación Que mi hábito es mi habitación No recorremos un rincón Que mi hábito es mi habitación Que mi hábito es mi habitación Que mi hábito es mi habitación Y es que te arrepiento a la ropa Que mi hábito es mi habitación 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 Y yo lo aprendí de mí ¡Gracias por ver el video!